¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, CarG2A Pay. Y además, si compréis las skins con trailer, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Os recuerdo, hoy vamos a ver las jugadas de la comunidad. Mañana haremos un vídeo viendo las mejores jugadas de 6L Pro League y también los mejores fails y momentos graciosos. Vamos al lío. Primero con un Noscope Jump Colateral. Va a ser una barbaridad, supongo. Como veis, está aquí escondidito. Vean, enemigos, pasa. Por cierto, podéis disparar por ese huequecito que habéis visto. Pero no, él evidentemente prefiere saltar y meter ese Noscope brutal. Vamos a ver el siguiente clip que aparece. Es un holdeo con la Deagle en el mapa de Dastos. Aquí tenemos la primera, segunda. Casi mete el flick al tercero. Acaba con el que le procedía. Está escondido. Yo le llamo a eso Gandalf. Hay poca gente que le llama Gandalf. Antes esa caja era como blanca, ¿no? Y mucha gente le llamaba Gandalf. No sé si soy el único. Pero bueno, vamos a seguir ahora con un Ace, chicos y chicas. En dos segundos. Nova, ojito. Vamos a ver si tiene el nivel. P2000 en manos. Nada mal para alguien que está en ese rango brutal jugada. Seguimos. Algunas rondas se hacen sentir vivo. No sé a qué se refiere. Vamos a verlo a continuación. Tira el boli. Piquea. Se hace un colateral. Vale, los enemigos van a entrar. ¡Uy, qué flick! ¡Uy, qué flick! Bueno, no se hace el quinto de milagro. Muy buena jugada. Mi segunda vez haciendo este disparo. ¿Alguna vez lo ha conseguido alguien de vosotros? Vamos a ver cómo lo hace. Ok, está con el scout. Joder con los nobs, chavales. Joder con los nobs. Casi se sale de la partida. Ya he dicho, ya he hecho todo lo que podría hacer en Counter Strike. Vamos a ver la siguiente jugada que hice. La jugada más cercana al defilto de los maestros que he visto en mi vida. De hecho, como veis, ahí le tiran el molotov. Y chicos y chicas, va a conseguir el defilto. Con el último tick. Brutal jugada. Me he hecho esta jugada a 100 de pin. A 112 pone. Vale. Ok, se hace a dos. Vamos a ver. ¿Conseguirá una y se ha más de 100 de pin? Decidme en los comentarios. Muchos de vosotros siempre me decís... ¡No! Hostias, el Flicardo que le ha metido a más de 100 de pin. Muchos de vosotros jugáis a este pin. Me parece una auténtica locura. Desde aquí os aplaudo. Os aplaudo porque es una monstruosa idea que podéis jugar así. 1 vs 4 con el AVP No Scope. Vale, falla el disparo. Aquí empieza el festival. Primero. Segundo. Es que el AVP... ¿Para qué vas a apuntar? Si es que es una escopeta. Si es que va sola. O sea, es que no necesitas apuntar alguna vez. Es muy buena jugada. 5 muertes, 5 balas. Vale, y se hace al primero. Parece que desde el primer momento como que lo está haciendo intencionalmente, ¿no? Está a 8 de vida. O sea, te pones a jugar a 8 de vida. A pegar one taps. No me toquen los cojones. A 8 de vida yo estoy haciendo el spray con más paniqueo de la historia. Madre mía. Qué puta brutalidad, tío. Muy buena jugada. Vamos a ver la primera ronda de la desmoralización. Estamos en plata, por lo que parece. Hoy están saliendo clientes de rangos bajos, pero que hacen cosas como esta. Que yo no lo he hecho personalmente en mi vida. En fin, chicos y chicas, toca el turno de pasar a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver a los platas en su máximo esplendor. Vamos a ver qué es lo que hacen. De momento fallar. Madre de amor hermoso. Hay platas que no están brillando en esta sección. Desde luego no como la anterior. Vamos a ver la siguiente jugada que dice que acabo de presenciar. A ver, de momento la mira ya es como que no augura nada bueno. No sé qué es lo que va a pasar, pero... Vale, le están disparando por la izquierda. Él, en su posición, que nadie se la quite. Vale. Ha empezado a disparar como un loco con la deagle. Esa no es la mejor forma de disparar con este arma. Efectivamente. Tómate tu tiempo, despacio. No necesitas paniquear, chicos y chicas. Evidentemente estamos viendo que estás jugando en el modo este que hay. Como 16 jugadores, jugador novato. A todos nos ha pasado. He caído satisfactoriamente ante un enemigo. Pues el título, la verdad, es que es bastante raro. Es mucho texto, tío. No me apetece traducirlo. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Se pone ahí a apuntar con el AWP. No pasa nada. Cuchillo en mano. Cae encima del CT cuando quería bajar. Supongo sigue cayendo. El CT le falla todas las balas. Pero que estoy mirando. Pero que estoy... Ay, Dios mío. Por favor, que acabe esto ya. Que acabe esto ya. Vale. O sea, me da igual cómo acabará. Pero que acabará rápido. Un día normal en CSGO. Bueno, tenemos al típico malabar. No me sale ni la palabra. Malabarista. Joder. Que me trabo. Con las glock. Cómo mola cuando hacen eso. Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. Cuando los jugadores profesionales prueban la dureza de sus devices. De los periféricos. Vamos a ver. Aquí Flusa. Probando el ratón. Simple. Los auriculares. Tense. Probando la mesa. El monitor. El teclado. El ratón. El monitor. A Dibai le gusta mucho eso. La alfombrilla. Como veis. O sea, los jugadores profesionales. Créedme. Que pueden ser hasta boxeadores. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.